¿Eso es lo que vas a dormir? ¿Eh? ¿Eso es lo que vas a dormir tú? ¡Más rara! ¡Chloe! ¡Chloe! ¿Eso es lo que vas a dormir? ¡Eso es lo que vas a dormir tú! ¡Holy,oly,oly,oly! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 ven ¡Hola! ¡Corre! Palmitas, palmitas Para mi niña la más bonita Palmitas, palmitas Mira, Chloe ¡Hola! Palmitas, palmitas Palmole, palmole Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Para mi niña la más bonita Palmitas, palmitas Mira, Chloe ¡Hola! ¡Hola! Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Para mi niña la más bonita A palmitas, Chloe ¡Hola! ¡Hola, palmitas! ¿Cómo es? Palmitas, palmitas ¡Qué manita más bonita tiene mi niña! ¡Qué manita! ¡Hola! ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Chloe! ¡Hola! ¿Enseña a tu dientecitos? ¡Enseña a tu dientecitos! Mira, Chloe ¡Enseña a tu dientecitos! ¡Corre! ¡Enseñanos! ¡Enseña a tu dientecitos! ¡Venga! A las palmitas ¡Palmitas, palmitas! ¡Ah! ¡Bien! ¡Que se ven los dientes! A ver, ¿cómo sigue mi niña? A ver los dientecitos Chloe A ver los dientecitos A ver A ver Ahí, no se ve ¡No se ve! Palmitas, palmitas ¡Ah! 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 ¿No lees aquí de aquí? ¡Aquí! ¡Uy! ¿Quién es eso? ¡Mira de aguas! ¡Qué bien! ¡Mira, miñita! ¡Uy! Uy, qué sueñete. Uy, qué sueñete. Muy bien. Uy, qué sueñete. 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 Hola. ¿Y el osito? ¿Dónde está el osito? Osito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora no dices nada? ¿Qué? 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 ¿Ves el móvil y te callas de repente? ¿Será posible? ¿Será posible? Venga, sigue chillando como hacías ahora. ¡Ole, ole! Osito, pégale al osito. Pimba, pimba, pimba. ¿Cloe? ¿Será posible? ¡Uy, qué se lo come! ¡Qué se come el osito! Ole, ole. Este te gusta, ¿eh? Que tiene muchos colorines. ¿Qué es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, tal de chapalante? ¡Oye! Toma Toma No se le quita la idea de coger al Toi, ¿eh? No Sinvergüenza ¿Quieres una sinvergüenza? ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Oye! ¡Enseña tus dientes! ¡Y... ¡Una servicita! ¡Y... ¡Oye! ¡Vienes! ¡Ay! ¡Chloe! ¡Hola! 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 ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, tal de chapalante? ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! No se le quita la idea de coger al Toi, ¿eh? ¡No! ¡Sinvergüenza! ¿Quieres una sinvergüenza? ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Oye! ¡Enseña tus dientes! ¡Y... ¡Una servicita! ¡Una servicita! ¡Oye! ¡Vienes! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡Chloe! ¡Una foto! Ya no tienes foto No, que eso no molesta Chloe, ¿lo ves? Dile, no miro Una foto Adiós, ¿dónde vas? Adiós, mi niña Adiós Chloe, mira Adiós ¡Ay, qué mapa! ¡Oye! Mira la alpapá ¡Hola! ¡Ay! Muy bien, mi vida Palmas, palmitas Que viene tu papá Te trae un burriquito Que hace cocó ¡Bravo! ¡Bravo! Un besito a la mamá A ver ¡Oye! Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Para mi niña la mamonita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡No, no, 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 Adelante corre mucho y el de atrás se quedará. ¡Oye! ¡Oh, qué chuli! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Qué tío minipollas! ¡Que no me llegan los pies al suelo! ¡Pero eso es normal! ¡Ay, huele pescao frito! ¡La niña se divierte! ¡Ay, cómo va a ser la policía! ¿Qué crees? ¡Espera, va fuerte! ¡Hala de puta! ¡Que me bajen ya! ¡Que no me columpen más fuerte! ¡Me voy a pasar a la cara! ¡Pero era muy fuerte a la otra hora! ¡Oye! ¡Que tiro a la niña, eh! ¡A que la tiro! ¡Tú pate! ¡Me tumbo, vale! ¡Venga, va! ¡Ay, qué risa! ¡Venga, pues conmigo sí que aguanta! ¡Hombre, es que con esa cara delante! ¡Ya! ¡Hombre, no, a mí siempre me asusta a la niña! ¡No, niña! ¡Yoli, que me van a llamar a la canción! ¿Qué te van a decir? Si estás con la niña. ¡Anda! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, Chloe! ¡Titi! Oye, que aquí se sube catorce niños. Papá, Chloe. Dile adiós. Adiós. Dile adiós. Adiós. Adiós, Chloe. Adiós, princesa. ¿Dónde vas? Mírala. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sinvergüenza. Ven. Ven. Ven aquí. Con ello. ¡Shh! ¿Eh? No. 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 ¿Cuántos añitos vas a cumplir? ¡Ay! Volve. ¡Volve! ¡Volve la clave! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gala! Nena, mira. Mira, mira. Vas a pintar. Pinta. Venga. Pinta. Vas a pintar.